Es el moreno Los Cumber Esto dice Y no me voy No llevas Del puerto de Cádiz Salió una mañana aquel marinero Y en aquel puerto hermoso Dejaban su alma y su amor primero Y cuando en la distancia Del puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo Aquel marinero habló soy yo santo Mirando hacia el cielo Aquel marinero habló soy yo santo Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Que mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Y mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré Pas, sa, 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 sa Esprimo y cadencia y sabor Del puerto de Cádiz Y salió una mañana Y salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso Dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia El puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo Mirando hacia el cielo Aquel marinero habló soy yo santo Mirando hacia el cielo Aquel marinero habló soy yo santo Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Y mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Y mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz Por mi de Dios Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Y mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré Y le grito a las caviones a la brisa Y a las olas digan es que volveré Y mucho lo que está Quiero volver al puerto de Cádiz Y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz La conocí En el puerto de Cádiz Le di mi amor En el puerto de Cádiz Se me entregó En el puerto de Cádiz Y el llamo yo ¡Hasta! Jamás y caballeros Por ustedes Juanito Mendiola Y su menor Menorno En el puerto de Cádiz Me pregunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!